LARGARON EL PREMIO EMBER ISLAND SALE RÁPIDAMENTE A HACER LA DELANTERA NÚMERO 5 TADEA SACA VENTAJA SOLO NÚMERO 1 VIVA AL SUR ABIERTA A CARRERA NÚMERO 11 INKA BEAUTY RECORDIDO A LOS PRIMEROS METROS DE CARRERA EN LA AVANGUARDIA NÚMERO 5 TADEA ACCIONÓ CON EL PESCUESO DE VENTAJA SOLO NÚMERO 1 VIVA AL SUR A DOS CUERPOS ABIERTA EN LA TARCERA POSICIÓN EL ONCE INKA BEAUTY A MEDIO CUERPO CORRE POR LOS POLOS EL NÚMERO 2 ELEGAN GER LA QUINTA COLOCACIÓN PARA EL 9 IRIN GANA TERRENO EL 6 LADY ON FIRE Viene cerrando la marcha del 3 PASIONARIA VEGAS Frente a la señal de marcatoria de los 1000 metros Pasa a comandar la prueba NÚMERO 1 VIVA AL SUR Cuerpo y medio de ventaja sobre el NÚMERO 5 TADEA A DOS CUERPOS SE VIENE ARRIMANDO POR LOS PALOS EL 2 ELEGAN GER LA CUERTA POSICIÓN PARA EL 11 INKA BEAUTY GANA TERRENO EL 6 LADY ON FIRE MÁS ABIERTA LO VIENE HACIENDO EL 9 IRIN EN LÍÑA CON EL 3 PASIONARIA VEGAS Las participantes de la decimocuarta hueca en el codo Van a hacer su ingreso a la recta final Lo están haciendo en estos citatos con el 1 VIVA AL SUR En la vanguardia mantiene ventaja sobre el 5 TADEA Por dentro se filtra Va resueltamente en busca de la vanguardia El 2 ELEGAN GER desde el fondo Lo viene haciendo el 6 LADY ON FIRE Descuentan los últimos 400 metros de carrera Con el 1 VIVA AL SUR En la vanguardia mantiene ventaja sobre el 5 TADEA En larga tropezada abierta va resueltamente En busca de la vanguardia El número 6 LADY ON FIRE Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera Una pequeña ventaja Sobre el 6 que la viene emparejando por fuera Pasa a comandar Pocos metros por el disco Se va a imparar el número 6 LADY ON FIRE Con apreciable ventaja sobre el número 1 VIVA AL SUR Abierta carga Pasa a la tercera posición El 10 HACARA Y CRUSORO en el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!